Muchas gracias, tía Muchos perroqueros, todos me vigilan Celis de la entrada, yo cruzo en la cocina Te juro que te quiero, te juro que te acerrías Todos días, todos días Todos días, todos días Todos días, todos días Cocaína, todos días Todos días, todos días Todos días, todos días Muchos días, muchos días Muchos días, todos días Toma el día, toma el día, toma el día Siempre hay que mandar el maqueta y el sandería Todos días, todos días Uno es tu amigo, uno es tu amigo, uno es tu amigo Tengo la vida, pero tú tienes que sentirme Tienen los menteros, dicen que son mías, todas mías, todas Todos días, todos días Todos días, todos días Muchos días, todos días Todos días, todos días Con cariño, con cariño Todos días, todos días Están con bailes, tenemos que sentirme Pesos, pesos Ya tienes toda la cancilla Y no somos como que estamos en la guía A la milla, a la boleta mía Le diste rumi, no te escucho vestía Juro que se ganaba la lotería La mandé pa' su casa el otro día Hasta el día, estamos en día Múdelo que todo lo canto, me despira Múdelo que todo el día Múdelo que todo el día, la pez no me da al día Toda el día, muchas quieren ver Muchas no se fían, me echamos de miedo Múdelo que todo el día, toda la medicina Seguro que se ganaba la lotería Múdelo que todo el día, la pez no me da al día Toda el día, muchas quieren ver Toda el día, todas las chicas Toda el día, todas las chicas Toda la vida, todos los días